Y nosotros a esta hora tenemos más informaciones. Vamos de inmediato a ver lo que ocurre en diferentes plataformas y también en el cuartel de la montaña. Allí comienza la actividad. Así es, Barry Marilyn. Buenas tardes. Seguimos en el cuartel de la montaña donde se desarrollan estos actos con motivo de la celebración del natalicio del comandante Hugo Chávez. Interviene Naum Fernández, vicepresidente de movilización y eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! Hoy, bueno, hemos visto a nuestro pueblo cómo pasa por este recinto sagrado, recordando la obra gigantesca de nuestro comandante. Recordando su energía, su amor, su entrega, su sacrificio por el pueblo venezolano. Pero son nuestros niños quienes hoy gritan con amor, feliz cumpleaños, comandante Hugo Chávez. Por ahora y para siempre, seremos solidarios, seremos valientes. Por ahora y para siempre, se haremos leales. Por ahora y para siempre, seremos responsables. Por ahora y para siempre, construiremos la patria bonita que soñamos. Por ahora y para siempre, nuestro objetivo es dar vida. Por ahora y para siempre, estaremos juntos en un anhelo, una patria grande y floreciente. Por ahora y para siempre, sembraremos las semillas de la paz, del encuentro. Por ahora y para siempre, defenderemos la sonrisa de nuestros niños y niñas. Por ahora y para siempre, defenderemos la bandera de la inclusión social. Por ahora y para siempre, abrazaremos a nuestros hermanos y hermanas, hijos e hijas de nuestra tierra. Por ahora y para siempre, cantaremos canciones alegres para quienes ofrendaron su vida a nuestra lucha. Por ahora y para siempre, seremos unos hechos millones. Esta revolución, la de hoy, que es la misma lucha de ayer, democrática, humanista y antiimperialista, ha llegado a sembrarse profundo para que haya patria perpetua, independiente y soberana. Por eso hoy, ustedes, reunidos en Chávez, estamos aquí acompañándonos a todos ustedes. La batalla cultural, una batalla donde lo que impere, sea la palabra, los valores y la conciencia, ya nuestros martes, entregamos su vida para hacernos lo que somos hoy. Sostengamos entonces su legado, hagámoslo firme, robusto e en quebrantado. Y nosotras, las niñas y los niños de las escuelas del país, que estamos dando vida a este movimiento de teatro, los invitamos a participar desde sus creaciones siempre maravillosas. Y por eso hoy, 28 de julio del 2022, he vuelto a nacer en ustedes, en sus corazones, en su conciencia, para reavivar la llama del 4 de febrero de 1992, el día en que el pueblo se hizo soldado y el soldado se hizo pueblo. Fecha en que se resume en uno solo. ¡Chávez! ¡Por ahora y para siempre! ¡Por ahora y para siempre! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Bolívar! ¡Dónde está Bolívar! Hoy vengo a visitar a uno de mis hijos. Un hijo lleno de gloria, que lo dio todo por su pueblo. Tú, que siempre celebraste mi nacimiento. Tú, que siempre me llevaste muy arriba. Hugo, el pueblo está contigo. Y hoy yo quiero celebrar tu cumpleaños, porque el pueblo todo grita ¡Feliz cumpleaños, Hugo! Hoy y siempre, que viva la revolución, que viva el comandante, que viva la patria. Fue la interpretación que realizaron los niños del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo, en honor al cumpleaños del comandante Hugo Chávez, líder indiscutible de la revolución bolivariana. Y ahora está interpretación a cargo de Cristóbal Jiménez. ¡Que todo el niño, que me salió del tequil! Para cantarte, varina. Paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios, junto a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, traigo el olor del matranto. Y el colorio de tus flores, y sabiendo que tus mujeres son las rosas y claveles, y el jardín de mis amores. Linda varina, guerra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintan tan linda y entre las tardes, embellece el paisaje, pinceles de un marrebón. Linda varina, guerra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintan tan linda y entre las tardes, embellece el paisaje, pinceles de un marrebón. Gracias por ver el video. ¡Que todo el niño, que todo el niño, que me salió del tequil! Para cantarte, varina. Paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios, junto a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, traigo el olor del matranto. Y el colorio de tus flores, y sabiendo que tus mujeres son las rosas y claveles, y el jardín de mis amores. Linda varina, guerra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintan tan linda y entre las tardes, embellece el paisaje, pinceles de un marrebón. Linda varina, guerra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintan tan linda y entre las tardes, embellece el paisaje, pinceles de un marrebón. En el espejo del viento, voy mirando la sabana, y no soporto las ganas. De decirle lo que siento, a la llanura pureña, patrona de mis cantares. Tú sabes que yo te quiero, tu belleza inolvidable. Fuiste mi mejor maestro en la escuela inolvidable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana. Y en mi mente se desgrana, tu belleza soberana. Cuando estoy lejos de ti, la soledad me acompaña. Le presto mucha atención al susurrar de las palmas. Que juguetean con la brisa como novios que se aman. Que viva la revolución bolivariana y la cultura nacional. 28 de julio de 2022. Satalicio de Hugo Rafael Chávez Frías, el máximo líder de la revolución bolivariana. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Gracias por ver el video! 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 como nos enseñó su legado, que nos dejó defender la patria, defender la soberanía, seguir construyendo los procesos que van a hacer posibles la justicia social en nuestro país. El proyecto revolucionario que nos dio el comandante Chávez, son parte y lo más importante de la lucha que nosotros estamos dando todos los días. Por eso a él, hoy, que lo celebramos su cumpleaños, pero también le decimos que su legado no va a desaparecer jamás, que lo estamos defendiendo, que lo estamos impulsando y que junto a Nicolás Maduro seguimos trabajando, Maduro seguimos trabajando un juro fuerte y, por supuesto, en la reorganización política de nuestro pueblo para seguir dando las batallas necesarias que haya que dar para defender la patria. Hoy, en las calles de Caracas, en las comunidades, está la gente cantando cumpleaños, grabando videos, porque a lo grande lo celebramos, porque es el líder que nos dio la oportunidad de visibilizar la patria a los venezolanos y a las venezolanas. Gracias a Chávez, por eso estamos hoy presentes, por eso tenemos votos, por eso estamos presentes siempre en todos los procesos que son necesarios por la democracia de nuestro país. Aquí estamos, aquí seguiremos, comandante Chávez. ¡Feliz cumpleaños! Te queremos mucho. Gracias, me recuerda a tu nombre de apellido. Mi nombre es Carmen Serpa, yo soy miembro de la dirección regional del partido, en la Comisión de Movilización, además diputada de la Asamblea Nacional, orgullosamente chavista y antiimperialista por la patria de Bolívar y de Chávez. Bien, muchas gracias, Carmen Serpa. Vamos a seguir impulsando la opinión del pueblo venezolano que celebra el día de hoy al comandante Hugo Chávez. ¿Me dices tu nombre y tu apellido? Mi nombre es Nelson Reaño. Cuéntame, delegado del comandante Hugo Chávez, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que más sientes presente? Bueno, Hugo Chávez para nosotros fue una muestra profunda de lealtad. Lealtad a sus principios, lealtad al pueblo, lealtad a ese compromiso que él tuvo para transformar nuestra nación. Generó todas las condiciones de la construcción de una patria nueva que hoy estamos viviendo. Hoy estamos viviendo esa juventud que lo acompañó y que hoy lo vemos reflejado en el espíritu revolucionario de todos esos jóvenes que hoy hacen vida en el país. Ha sido la muestra del más profundo amor para la transformación del ser, para la transformación de la ciudadanía y para la transformación de nuestra patria. Es ese elemento principal el que nos caracteriza. Fue ese amor profundo que nos transmitió a nosotros y que hoy nosotros lo llevamos en el corazón para seguir transformando la patria, para ser una patria productiva, para ser una patria de crecimiento, para ser una patria de desarrollo. Muchas gracias. Es un pueblo fortalecido en conciencia, en amor que no se rinde. ¿Su nombre y su apellido? Mi nombre es María Consuelo de Gómez, de la parroquia San Pedro. Pertenezco al equipo político, a la Comisión de Países Hermanos. Señora María, cuénteme del legado del comandante Hugo Chávez. ¿Qué es lo que más destacaría usted, lo más importante para su vida, para el país? El legado que nos dejó el comandante fue la defensa de la patria, la lealtad, la honestidad, la lucha por el prójimo, el querer ayudar a todos nosotros. Para nosotros hoy el 68 cumpleaños es un día de alegría, de amor, de mucho orgullo, pero de mucha melancolía. Nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, fue nuestro guía y será siempre, permanece vivo entre nosotros. Siempre estaremos con amor, con mucha unidad. Él siempre nos dijo, no se olviden que ustedes tienen patria y nosotros seguiremos haciendo patria. Y tenemos un gran legado que es la juventud que nos sigue. Y nosotros como adultos mayores estaremos hasta el último suspiro por la defensa de su legado, por la defensa de la patria, por la defensa de Venezuela y de América Latina. Estamos en momentos complejos, pero gracias a él nos sentimos independientes. Somos un país que no necesitamos de nadie y lo hemos demostrado. Él nos enseñó a ser ejemplo, a que todos los países nos sigan, todos los países se preguntan cómo hace nosotros, cómo hacemos nosotros, somos guerreros, resistimos y seguiremos adelante. Con adversidad y sin adversidad estamos aquí en pie de lucha y seguiremos en pie de lucha, venceremos.